y qué pasa chavales aquí estamos en un nuevo truco de gta 5 ps4 que sabéis estoy aquí con tres amigos pero en este caso para hacer trucos orientamos dos y primero y principal dar las gracias a todos los que me hais ayudado mis tres compañeros aquí ayudándome muchas gracias y para empezar necesitamos una faccio como veis aquí y estar en las instalaciones como veis aquí tengo lanzar los molinos e intentó meter la moto me dice que está esas llenas tenéis que tenerlas llenas de faccio si queréis o el h8 que son gratuitos tenerlas llenas y una vez intentéis entrar o dirá que está lleno vale os quedáis ahí en esa alerta y os pongo un vídeo en la parte de arriba en este caso me estaba pasando el otro coche a a los compañeros y como veis vosotros tenéis que estar pues en esta alerta y como veis en el vídeo el compañero está empujando al otro compañero en este caso que tiene la misma faccio nos está empujando con el coche fuera de lo que es el punto amarillo de lo que es las instalaciones vale pues tiene que empujar lo máximo posible vale acordaros de instalaciones llenas y moto para hacer lo que es el truco y el vehículo que os quiera pasar vuestro compañero vale bueno aquí ya os quito lo que es el vídeo y como veis me está empujando mi compañero con el camión lo está haciendo con el camión vale y una vez me empuja por la espalda vez la moto desaparece vale chavales pues muy fácil una vez desaparezca la moto una vez os haya empujado o suicidáis vale deciros también que cuando vuestros compañeros os estén empujando cuando estén bastante lejos os diga el compañero vale acepta la alerta en cuanto a sentir la alerta ya veis todo lo que es él el mapa ya se os va lo que es la alerta de garaje lleno y os tiene que seguir empujando hasta que desaparezca la moto como veis a mí me desapareció o suicidáis y vuelve a salir al lado lo que es las instalaciones en este caso en compañero aquí me iba a pasar este camión vale como veis este camión está tuneado a tope lo bueno de esto que este camión incluso lo podéis en este caso esta letra de cuando está lleno lo que es el instalaciones la aceptáis la segunda alerta ya cuando queráis meter el coche lo aceptáis deciros que por ejemplo este camión si os deja meterlo aquí como 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 estáis viendo que va a entrar perfectamente ningún problema luego si queréis lo podéis sacar y lo podéis meter en cualquier garaje o sea que de los coches por ejemplo que os pasen que sean coches coches especiales por ejemplo de los nuevos que han salido que van que aquí en el búnker como el lanzamisiles el camión ese grande algunos que no son normales o incluso el tanque que no son típicos de meterlos en un garaje si os pasan uno de esos luego esos vehículos los podéis mover de aquí y meterlos en un garaje normal cosa que de normal nos deja meter en un garaje por ejemplo un eclipse o un garaje normal que tengáis esos coches no dejan meterlo vale como el lanzamisiles que tengo aquí a mi izquierda ese no dejaría meterlo lo que es en un garaje normal y haciendo este truco os dejaría meterlo en cualquier sitio vale chavales bueno como veis tengo aquí el camión ya lo tengo aquí metido no hay que hacer ninguna cosita más último paso ya una vez lo tengáis aquí dentro que ya entréis cogéis cerráis la aplicación directamente volvéis a entrar al juego y nada ya el día de día el coche ya es vuestro ningún problema aquí os lo dejo el otro vídeo que estábamos haciendo otros compañeros que le estaba pasando este coche que ha salido hoy nuevo a tope ha salido de nuevo y nada para hacer el truco hemos aprovechado este coche y el compañero como veis me ha pasado lo que es el camión y yo le he pasado este coche vale chavales bueno ahora como veis el compañero ves se guarda el coche mío vale y ahora saldrá con su coche y el mío respawn ea lo que es aquí al lado de del mapa deciros que los que las matrículas son son todas iguales o sea que si queréis hacer el truco este no lo utilicéis para para lo que es masivo para vender coches simplemente para pasaros unos a otros y guardar vehículos que no tengáis que no se puedan guardar normalmente en los garajes por lo demás os digo no lo utilicéis para duplicar masivo y vender porque las matrículas la numeración son todas iguales chavales así que sólo utilizarlo para pasar coches y meter vehículos especiales en garajes donde normalmente no se puedan poner veis que se de cuenta la matrícula termina en 99 11 parece que era 9 31 creo una parte de eso fijaros que son los dos coches iguales que es el que ha pasado el compañero no hay más respaldado y el logotipo de la cruz son diferentes para que veáis que son el mismo coche pero cada uno tiene su su cruz diferente así que nada chavales muchas gracias a mis compañeros que me han ayudado y nos vemos en el próximo vídeo chavales chao chao